Estoy aquí con un gran vídeo sobre Khan Yaman y Ozge Gurrell. En un conmovedor giro de los acontecimientos, las celebridades Ozge Gurrell y Khan Yaman se encontraron reunidos en una situación inesperada y emotiva. Este acontecimiento inesperado no sólo volvió a unir a los ex coprotagonistas, sino que también destacó la profundidad de su vínculo y su apoyo inquebrantable mutuo en tiempos difíciles. Gul'dan Yaman, conocida por su estrecha relación con su hijo Khan, recientemente enfermó gravemente y cuando su familia y amigos se enteraron de la noticia sobre la mezquita, que estaba ocupada con proyectos internacionales, regresó inmediatamente a Turquía. La gravedad del estado de su madre se convirtió en una fuente de gran estrés y ansiedad para el actor. Khan Yaman compartió con visible emoción, Mi madre lo es todo para mí. La misma enfermedad causó un gran shock. Sabía que tenía que estar ahí para él sin importar nada. Oz Gaguru rápidamente intervino para apoyar a Khan Yaman durante este momento difícil en una conmovedora muestra de solidaridad. A pesar de sus apretadas agendas y los periódicos rumores sobre su relación, la reacción inmediata de Oz Gaguru a la noticia subrayó el vínculo duradero entre las dos estrellas. Oz Gaguru dijo que la familia siempre es lo primero. Cuando me enteré de la situación de Gul'dan Yaman, supe que tenía que estar con Khan y su familia. Hemos compartido mucho a lo largo de los años. Es importante estar juntos en momentos de necesidad. Esta situación acercó más que nunca a Oz Gaguru y Khan Yaman. Ambas estrellas dejaron de lado su orgullo profesional y se centraron en lo que es realmente importante. Es decir, familiares y seres queridos. Aunque nació de circunstancias desafortunadas, su reencuentro fue un testimonio de su profunda amistad y respeto mutuo. Gracias por ver nuestro video. Adiós, nos vemos en nuevos videos.